Me preocupa ver cáscaras de maní en todo el piso. Nadie se resbala con el maní, tranquilo. No, no, no. No me preocupa que resbalen. Me preocupa que atraigan elefantes. Vaya, vaya. Creo que llegó un grupo de impostores. ¿Impostores? ¿Nos dijiste impostores? Así es, muchacho. Rentaron sus motos, sus botas están lustradas y sus caras no están quemadas por el sol. Para tu información, uso un fino humectante de sábila para la cara. No queremos problemas, solo queremos jugar billar tranquilamente. No van a herir a nadie. Lo lamento, ese no era el efecto que quería. ¡Rompiste mi parte billar! ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! Eres sensacional. Gracias, Carlota. ¡Eso se sintió genial! Quizá este ambiguo león puede dar un buen rugir. Y ese es el Bobby Wasabi que yo conozco. Oye, oye, háblame, amigo. ¿Qué pasó? ¿Los elefantes vinieron por el maní? Estuviste en una pelea de hombres rudos. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. Es el mejor día de mi vida. Me siento tan vivo. ¡Mejor viaje en moto del mundo! Vamos, amigo. Rudy, Rudy. Allí hay uno de tus dientes debajo de la máquina de pinball. Quédatelo, Carlota. Con esto jamás me vas a olvidar. Oh, lo pondré bajo ese pedazo de piel que sobresale de mi cuello. No es algo que quería oír.